Bienvenidos a Reacción, presentado por AT&T. Yo soy Alessandra Villegas y estoy subiendo a Carmen Villalobos. La semana pasada estuvo intensa para Aurelio, Mónica y Víctor. Mónica perdió a su bebé y Aurelio, al verla en peligro, reconoció que la sigue queriendo. ¡Arre, Aurelio! Así es, Marisa, pero hay amores que matan. Y Aurelio no deja de ser un mujeriego. Curiosamente, Aurelio le echó en cara a Víctor, que estuvo con otras mujeres. Pero Aurelio, el burro hablando de orejas, no estás sola, Carla. Muchos fans queremos a Mónica y a Aurelio juntos. Yo me despido por hoy y no olviden conectarse a Double Acción para interactuar en vivo los martes y jueves con Reacción.